Si volviéramos a gritar libertad, pues gritemos libertad. Libertad para que nunca más la masacre anegue el territorio. Libertad para que nunca más un gobierno asesine a sus jóvenes. Libertad para que nunca más una política económica le quite la comida al niño y a la niña. Libertad para que los sueños puedan ser, para que una democracia aquí se pueda construir, para que una república sea posible, una democracia profunda. Una democracia multicolor, una democracia de los hombres y de las mujeres libres, verdaderamente libres. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente! Notiparaco, para colombianos de bien. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien. Y para todos los que celebraron el triunfo de Petro presidente también. Y empezamos el único Notiparaco, felices porque ganó Gustavo Petro, pero al mismo tiempo preocupados porque estamos en Colombia y sabemos que esos bellacos no van a soltar el poder tan fácil y tampoco van a dejar gobernar. Pero antes de amargarme esta felicidad que tengo, ¡qué calor, qué calor, qué calor! Tengo que decirles que han ocurrido una cantidad de cosas en tan solo 48 horas, que es lo que se ha demorado. Desde que Petro quedó presidente hasta que se publica este Notiparaco especial en donde ginchos de la alegría, ginchos de la borrachera y ginchos de la euforia tenemos que decir ¡lo hicimos! Contra todos los pronósticos, contra todos los periodistas prepago, contra todas las bodegas y contra todo aquel que dijo que por culpa del Evi Rincón Petro iba a perder la presidencia. ¿Ahora qué van a decir? Que por culpa del Evi Rincón Petro ganó. Pues yo en este ego horrible que tengo el día de hoy y poseído por el espíritu de la bailanga y la celebranza tengo que decir que sí y que todos allá en el pacto histórico y que todos los votantes de Petro tienen que decir y tienen que reconocer que yo puse mi granito de arena también y que gracias al esfuerzo que hicimos nosotros los youtubers, incluyéndome a mí, Petro presidente pudo levantar las banderas de la esperanza y del cambio. Y hoy podemos decir este es el primer gobierno progresista en 200 años de independencia a este platanal que siempre ha sido gobernado por las mismas familias y lo puedo decir aquí así ustedes estén aburridos. Es la única vez que le hemos arrebatado cuatro años de poder a estos descarados, cínicos y vividores de la teta pública que hoy como lagartos que son se quieren pegar del pacto después de haber vendido todos, todos, todas, todos su hijueputa poder a Rodolfo Hernández y después de que el viejito los humilló ahí sí vuelven como diría el chavo del ocho con el rago entre las patas. Y nosotros como buenos dialogadores y nosotros como buenas personas que sí somos y me incluyo porque mucha gente cree que yo hago parte de la delegación y el comité que toma decisiones en el pacto histórico pues los vamos a recibir y los vamos a abrazar pero jamás, jamás les vamos a dar la mermelada que les prometía Rodolfo Hernández. Y ahora sí, bienvenidos a Notiparaco con lo bueno, lo malo y lo feo de Petro Presidente y Francia Márquez Vicepresidenta. ¡Y a celebrar! ¡Qué calor, qué calor! Y hay que recordar que tan solo unas semanitas atrás muchos artistas fracasados, actores fracasados, cantantes fracasadas y muchos emprendedores que lo único que tienen es una fotocopiadora con el respeto de los fotocopiadores estaban amenazando con que se iban a ir de Colombia y eso empacaron las maletas y eso estaban listos que porque Petro no podía ser presidente. E inmediatamente Gustavo Petro dio su discurso y el pueblo supo que iba a ser el presidente o que ya era el presidente. Vimos a Egan Bernal por toda la 26 llevando a Marvell para el aeropuerto en bicicleta y allá iba a Egan... Esforzado mi papá. Llevando a Marvell al aeropuerto que con su parlante y su micrófono estaba decidida irse a cantar al metro de Nueva York. Y Don Eguitan como entrenándose para el próximo Tour de Francia llevaba a semejante peso pesado de la música tecnocarrilera en Colombia. Y también veíamos como Polo Polo le decía a la gente ¡Ay! ¡Ay no! Ustedes cogieron hacer fila para reclamar un pedazo de pan y un pedazo de carne. Polo Polo, ¿qué es lo que has hecho vos toda la vida? Hacer fila en la casa de los cabal para que te den un mercado. ¿De qué venís a hablar vos? Vividor del erario público que has querido engañar a este pueblo a ver si te ganas un puesto. No hay nadie más vividor del estado que vos y Natalia Bedoya. Entonces ¿cuál es el terror que nos quieren meter a nosotros? Trabajo. Porque quiero celular a Vela que estaba hablando que tiene una empresa de muebles y pues me quiero tomar el atrevimiento para hacerle una recomendación. Vela, ojalá puedas examinar de entre tus ocho empleados quienes votaron por Petro. Y los que votaron por Petro, por favor, échalos de tu empresa y dígale que le digan a Petro que les dé Petro trabajo. Porque ¿cómo puede ser posible que mientras ustedes están creando empresas, ellos que están subsistiendo gracias a ustedes los empresarios vengan y voten por alguien que les va a dar pan? Yo creo que lo mismo para Vela es lo mismo para todos los demás empresarios que están aquí. Y por otro lado, don Sergio Fajardo haciendo su showcito allá en los puestos de votación y mostrando su voto en blanco. Él lúcido a pesar de los insultos. Este fue un mequetrefe que nunca estuvo a la altura de lo que estaba pidiendo el contexto histórico de este país y se va por la puerta de atrás y nadie lo va a recordar nunca más. Los otros huérfanos de esta derrota de Rodolfo Hernández son los tribagos, ¿no? ¿Y quiénes son los tribagos? Pues los tres hermanos galán que no han servido para nada, que toda la vida han vivido el erario y que piensan que nosotros les debemos, pues, y que piensan que nosotros la tenemos que rendir cada que abran la jeta. Después de ir allá a decirle a don Rodolfo Hernández, mire, es que estamos endeudados porque no pudimos hacer ni 100.000 votos entre todos y estamos debiendo más de 4.000 palos. Recíbanos aquí y páguenos esa deuda que nosotros le lamboneamos toda la vida, si es posible. Aunque la vida de Rodolfo tampoco, pues es que va a ser muy, muy, muy larga, ¿no? Tampala, tampala, tampala. ¿Qué pasó? ¡Mastidia! ¡Mastidia! ¡Fuera! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera, viva! ¡Fuera! Gracias. ¡Fuego! 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 También es como un gran fin a ver cómo está el cariño, también, permítame, pero también en otros militares y todo, y no pasa nada. Juan Martín, ¿no hubieran aceptado alguna de sus propuestas que usted le indicó? ¿Hubiera cambiado el voto? O sea, ¿se va a concentrar en un último momento? No, yo expliqué muy bien las razones para que no se sintió y las expliqué con cuidado. Y, pues, estaba clarísimo lo que está haciendo. ¿O sea, votó en Blanco a poner nuestra respuesta? Concientemente, con toda la tranquilidad del caso y con toda la... Y ya habiendo perdido Rodolfo, pues, toca decir que ya están dándole órdenes a Petro, ¿no? Y poniéndole condiciones, dizque, para unirse al pacto histórico. Y uno diría, hermano, pero ya ganamos sin ustedes, ¿qué es lo que están exigiendo? Y el señor Galán me contesta a mí, que no hago parte de nada en este país diciendo, este es el diálogo nacional al que están invitando, ¿no, mijo? Yo no estoy invitando a nada. Y a mí nadie me puede quitar el derecho de burlarme de los políticos porque los políticos están para eso, para burlarnos de ellos y para exigirlos lo que nosotros queramos. Porque al final nosotros somos los que le pagamos el sueldo a ustedes, gústeles o no. Ustedes son empleados de nosotros. Y ese mismo mensaje va a pagar Gustavín Pingüín Petrín, que si empieza a cagarla, pues aquí en este escritorio, con esta cámara y con este saco viejo, pues lo vamos a criticar también. Porque no le debemos nada a Gustavo Petro. Y los que están diciendo, ay, que es que a Levi le van a dar contratos y le van a dar un ministerio. ¿Ustedes cuándo, hijueputa, han visto que a mí me ha gustado trabajar? A mí no me gusta trabajar. Y no le voy a trabajar a nadie. A nadie. Puede ser el mismo Gustavo Petro aquí ofreciendo una cancillería que a pata lo saco de mi casa. A mí lo que me gusta es levantarme tarde y venir a decir vulgaridades en este programa y nada más. Que no vengan aquí que levante a las 8 de la mañana ni por el hijueputa. O sea, yo irrespeto las verdaderas raíces del petrismo. Y a mí pues que me llegue mi mercado, si es posible, pero yo a trabajar no voy a ir. Así que denle ese cuento. Muchas gracias a mi comunidad de Petro que hace posible que este programa siga en pie. Pero para hablar de las cosas en serio, aunque este país no puede ser tomado en serio, toca decir que María Fernanda Cabal ya empezó a montar un panorama de castrochavismo y de comunismo puro y duro y ella habla del socialismo del siglo XXI. Doña feudalista me quedo con las tierras de todo el mundo Cabal anda metiendo terror, ¿no? ¿Y por qué será que Doña Cabal anda metiendo terror? Porque por fin a todos estos corruptos les llegó la hora de demostrar qué es lo que han hecho todos estos años estos vividores. Y los Lafur y Cabal que son felices mostrando estancias de tierra diciendo que tienen poder pues van a tener que justificar de dónde es que viene esa tierra, a quién se la compraron y por qué es que hacen maravillas y no pagan impuestos y eso se la pasan pues evadiendo aquí. Y los demás que están diciendo que nos vamos como el señor Mario Hernández al que le gusta la manufactura barata hay que decir para dónde se van. Si este es el paraíso de los evasores de impuestos, a dónde se van a ir a pagar impuestos váyanse un año de aquí para que regresen quebrados a ver a montar sanducherías en las esquinas descarados, hombre. Y hay que decir que lo otro también de esta presidencia de Gustavo Petro es verlos gritando, ¿no? a todos los que empeñaron su dignidad con Rodolfo Hernández y decir yo voto por el ingeniero porque el ingeniero si es un hombre culto no como Petro que no es un hombre culto. El ingeniero les dijo callen la jeta, ya perdimos, ya hicimos el ridículo la Rodolfo Neta se evaló a mitad de camino y yo voy a ver si me le pego a Petro y de pronto logro escaparme de las imputaciones y las acusaciones que tengo. Al señor Rodolfo Hernández le queda un puestico allá en el Senado que esperamos recoja y que esperamos reciba para poder seguir sacándole a la luz pública todas las cochinadas que ha hecho. Porque hay que decir que en julio este señor haya quedado, menos mal no quedó presidente tiene que ir a responderle a la justicia. Ese era el presidente que ustedes querían. Tibios descarados, tibios cínicos y tibios sin sangre en la cara hay que decir también. Que lo depositen con él. Un ventaje para los colombianos. Y lo más feo de estas elecciones es haberle visto la cara a Vicky Dávila cuando vio los resultados y vio que Petro era el presidente de este país. Yo me quiero imaginar a toda esta catajarría de prepagos del establecimiento tener que recibir a Petro en sus emisoras y decirle buenos días ¿Cómo está señor presidente? Después de que no lo bajaban de guerrillo, de bandido y hasta pa'l hijo de p***a pues. Y revista Semana que ha sido el pasquín de los Gilinski ¿Qué va a hacer ahora? Cuando Gilinski se siente a hablar con el presidente de la república ¿Se van a seguir cagando en él o qué? ¿O qué es lo que van a hacer? Y por otro lado Don Iván Duque por allá perdido en su burbuja en donde supuestamente él ha sido el mejor presidente de la historia de Colombia salió en alfombra roja a votar. Ahora se ha visto un inútil de estos que no hizo nada desfilar por una alfombra roja Dios mío es que este país merecía la suerte que tenía y menos más llegó Petro porque un presidente que la pasó comiendo fritanga montando en cuatrimoto y jugando PlayStation 4 años no tiene derecho a que le pongan una alfombra roja dice que para ir a votar vida hijo de puta pues ¿En dónde estamos? ¿En los premios TV y novelas? ¿O en los premios Oscar? ¿O es que este cantante vaya a reclamar un Grammy? ¿O qué pues? Que tenemos que rendirles pleitesía. Y el otro señor que anda por allá escondido es don Álvaro Uribín Pinguín Vélez el que es el máximo derrotado de estas elecciones presidenciales y tengo que decir por fin se está cayendo el uribismo por ahí están respirando a chuchas metiendo cuentos con el castrochavismo pero ya se está acabando por fin me has escuchado señor de los cielos y has acabado con esta plaga que tenía Colombia en la inmunda la gente en las calles salió a celebrar como si Colombia hubiese ganado el mundial y la gente en las calles salió por primera vez con orgullo a decir por quién había votado y a sacar las banderas de la esperanza porque yo lo vi y yo lo viví me fui a pie hasta mi casa para ver a la gente celebrar señoras, señores, ancianos, jóvenes, mujeres, hombres, niños, niñas todo el mundo celebraba el clamor de Petro presidente y ahí es donde le digo al señor Gustavo Petro ay, donde la llega a cagar con la mierda el... ojalá ni se le ocurra porque hemos depositado la esperanza en usted y ya, habiendo hecho el notiparaco más feliz del mundo mundial toca decirles hermano que la posición presidencial está un poquito lejana y que durante este tiempo hay que seguir haciendo control político y hay que seguir teniendo los ojos puestos en estas joyitas que como van de salida se van a robar todo hay que decirlo y van a acabar con todo y van a dejar este país vuelto mierda para que a Petro le quede bien difícil y los medios de comunicación por medio de mentiras y fake news y bombardeos financiados por los banqueros de este país se caguen en Gustavo Petro el trabajo más importante se viene ahora donde tenemos que conformar un grupo sólido que siga haciendo curaduría y viendo de dónde salen las noticias y los inventos porque ahí están acechando las Vicky Dávidas las Andrea Nieto las Darcy Queen allá están los Luis Carlos Vélez los Néstor Morales allá están allá en donde usted no cree están los lameculos más horribles que tiene este país todos anidados en los medios de comunicación que pretendieron cagarse en la presidencia de Gustavo Petro pero ahí estábamos nosotros los youtubers esto fue Notiparaco noticias para colombianos de bien y para todos los que ayer celebraron con Petro presidente también no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal muchas gracias a mi comunidad de Patreon muchas gracias a mi comunidad de YouTube muchas gracias a los que donan en Paypal y muchas gracias a todos los que están activos en el Superchat si ustedes no fuera posible tener a este marihuana rechazando cancillerías y rechazando puestos en la presidencia de Gustavo Petro que me gusta estar aquí en mi casa valiendo verga muchas gracias a todas las personas que hacen parte de la comunidad de Patreon sin ustedes definitivamente este proyecto no podría seguir funcionando a ustedes mis abrazos y mis más profundos respetos y a las personas que se quieran vincular bienvenidos todos absolutamente todos caben en Notiparaco Jorge que sea bien